Una vez de rapiña picoteaba un cordero, la lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué vida es esta! dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales. Salieron a matarse todos los animales. Un pago real perdió todas sus plumas. En una sangrienta encrucijada de pumas, la calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta! dijo un cazador, salieron a matarse todos los animales. ¡Ay, qué vida es esta! dijo un cazador, salieron a matarse todos los animales. ¡Ay, qué vida es esta! dijo un cazador, salieron a matarse todos los animales. ¡Ay!